Mexicanos, la primera en salir a declararse ganadora de la elección en el Estado de México es Alejandra del Moral. En punto de las seis de la tarde, con un minuto, salió a dar su discurso, que asegura ella tiene el 100% de la representación en todas las casillas y esto le da la sensación de ya sentirse gobernadora. Esto es interesante porque aún no se tiene el 100% de los cómputos del PREP y además las encuestas de salida de diversos medios de comunicación, como El Financiero, El Universal, dan por ganadora a la maestra Delfina con más de 10 puntos arriba. Alejandra del Moral en este discurso no se ve muy confortable, tampoco Alito Moreno, Marco Cortés, quienes después de que terminara el discurso dejaron sola a Alejandra del Moral. Comenta.